Tu donación de médula ósea puede salvar una vida. Este es el lema con el que los estudiantes de Alucema de Fuenlabrada han llevado a cabo una campaña de lo más solidaria y original. Así pues, estos alumnos, junto con el Centro de Transfusiones, han llevado a cabo una jornada de puertas abiertas en la que han explicado a ciudadanos y otros estudiantes la importancia de convertirse en donante de médula. Tanto es así que esta jornada además ha incorporado una unidad de extracción de sangre, un paso muy importante a la hora de convertirse en donante. Una campaña con la que estos estudiantes de Alucema esperan conseguir que muchos jóvenes, al igual que muchos ciudadanos de Fuenlabrada, den ese pequeño paso para convertirse en donantes de médula y salvar no solo una vida, sino muchas, tanto de ciudadanos de Fuenlabrada como de toda la Comunidad de Madrid.